Vamos a abrir este bloque con los senadores que apoyan el pedido del PLD que sea ampliado el plazo que tienen los partidos para elegir la modalidad de las primarias que van a utilizar. Nuestra compañera Carolina Lorenzo trabajó el tema y nos cuenta más. La Junta Central Electoral había dado 75 días para que los partidos decidan el tipo de primarias que harán para escoger a sus candidatos. Sin embargo, ahora el PLD pide más tiempo, lo que fue apoyado por los senadores Rubén Darío Cruz y Félix Nova. Si el PLD como institución política lo ha expresado, ha hecho la solicitud es porque se ha hecho un análisis de que el tiempo podría ser insuficiente. La Junta no puede imponerle nada a los partidos políticos porque la esencia real son los partidos. La Junta existe porque existen partidos políticos. Entonces, claro que estoy de acuerdo con lo que ha solicitado el PLD y el plazo. Sin embargo, el senador José Rafael Vargas consideró que era suficiente el plazo otorgado por la Junta, pero entiende que por los intereses dentro del PLD la decisión podría prolongarse. Un tema muy delicado. Yo pienso que había tiempo en 75 días, pero lógicamente yo espero que los 75 días no se extiendan a un año como la ley de partidos. Yo creo que la Junta tiene que tener tiempo para organizar sin mayores problemas las cuatro elecciones que va a tener el próximo año. De acuerdo a la ley de partidos políticos aprobada recientemente en el Congreso, los partidos elegirán el tipo de primarias con el padrón de la Junta y serán organizadas por ese organismo. Mariluz Núñez les informó.